¿Se está desarrollando de manera normal, entre comillas, las actividades aquí en el Comercial 2? ¿Pero han tenido, no es cierto, que padecer de alguna manera suerte de apriete, si se quiere, por parte de trabajadores adheridos al parque? Sí, bueno, nosotros, la jornada de hoy es normal, por el hecho de que, bueno, tenemos la última mesa de examen, digamos, por los chicos para ver si podemos normalizar de acá en más, digamos. Pero, bueno, lamentablemente los paros, esto que, todo lo que está pasando con los trabajadores nos preocupa, porque, bueno, ya hay colegios que están teniendo problemas y me parece que por seguridad de los alumnos, más que nada, y bueno, y de nosotros mismos, porque nosotros también estamos expuestos a toda esta situación, no sabemos qué va a pasar mañana. Esperamos que el Ministerio tome una decisión acertada y que ellos, bueno, resuelvan qué va a pasar con todos los colegios. Hoy, nosotros teníamos una doble tarea, comenzar con las clases ya de todos los cursos y todas las divisiones, o sea, de segundo a quinto año, porque primero ya comenzaron hace una semana y media atrás. Y en el turno tarde, completar con las mesas examinadoras que nos quedaban pendientes. Bueno, todo estaba normal hasta las nueve de la mañana, todo fue normal hasta las nueve de la mañana. Todos estaban en clase, ya logramos hacer el acto de apertura, algo pequeño nomás en el inicio de clase. Y a las nueve de la mañana se presentó un grupo de diez personas aproximadamente de Ate, a decirnos que tomaban el colegio, que lo teníamos que desalojar. Lo hicieron pacíficamente en realidad, aunque a medida que nosotros... ¿Estas diez personas de Ate son trabajadores del establecimiento? No, 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 no son personas del establecimiento, son de afuera. Yo creo que son algunos delegados, pero de otros lugares. ¡Suscríbete al canal!